El Evangelio de San Lucas Dijo Jesús a sus discípulos No se enciende una lámpara para cubrirla con un recipiente o para ponerla debajo de la cama sino que se la coloca sobre un candelero para que los que entren vean la luz No hay nada oculto que no se descubra algún día Nada secreto que no deba ser conocido y divulgado Presten atención y oigan bien porque al que tiene se le da pero al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis queridos hermanos El candel para alumbrar La fe para vivir Para llevar la vida a los demás Tres pequeñas unidades en la perícopa La primera la luz Ocultar la luz es algo antinatural La segunda nada hay oculto que no se descubra Porque lo que se encierra se pudre La tercera es muy lógica Al que tenga se le dará más Al que no tenga sin nada quedará O hacemos fructificar los dones O sin nada nos quedaremos Tres frases sueltas coloca Lucas aquí Después de la parábola de la semilla Donde Jesús nos ha hablado de escuchar Aceptar y poner en práctica la palabra de Dios Ahora el evangelista nos va a narrar la necesidad de irradiar esa luz Jesús ha encendido una luz Que ha puesto en las manos de todos los que nos reconocemos sus discípulos Para que podamos iluminar a los demás Esta es la tarea de todo creyente Ser portador y testigo de una palabra Que no se puede ocultar ni apagarla La vida cristiana es luz Y esa luz surge de nosotros Y de nuestra comunión con Dios Origen de toda luz De este modo sin soberbia o arrogancia En la medida que nos dejemos iluminar por la palabra de Dios Somos responsables de hacer retroceder la oscuridad del mundo Y hacer visible en nuestras obras La presencia del Señor en el mundo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal Y nos lleve a la eternidad Amén Feliz y bendecido día en el Señor La Virgen nos acompañe hoy y siempre